Este fin de semana, la Secretaría de Educación y de Salud Federales anunciaron que se adelantarán las vacaciones de Semana Santa, que comprenderán de lunes 23 de marzo al viernes 17 de abril, con el objetivo de preservar la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país de todos los planteles educativos. Anunció que resultó inesperado e incluso tomó por sorpresa mamás y papás de la capital poblana, quienes señalan que al estar sus hijos un mes de receso escolar deberán buscar opciones para mantenerlos ocupados y ocupadas. Pues fue completamente por sorpresa, bueno, una, yo no estaba enterada, pero pues algo se nos ocurrirá. De entrada que practique en casa, que practique lo que ya sabe y pues nada más. A decir de varios padres y madres de familia, aprovecharán los días sin clases para pasar tiempo en familia, estudiar con sus hijos desde casa. Pues buscar algo para que se entretengan, buscar alguna actividad en casa. Hacer algo, pues hacer panquecitos, galletas, dibujos, estudiar algo. Pues estar con ellos, estar con ellos, aplicarles, estudiarles, ayudarlos más que nada, ¿no? Pues con lo que lleva él en la escuela, con actividades, vaya que lo tengan ocupado, ¿no? Por su parte estudiantes señalan que emplearán el tiempo en realizar actividades del hogar o bien para realizar algún deporte. Estar con mi papá, jugar con él, dormir a la hora que quiera, estudiar con él y todas las cosas que hacen los niños con los papás. Como yo entreno, pues entrenaría en vacaciones y entreno taekwondo y pues me dedicaría a entrenar. En tanto en Puebla Universidades como la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla, así como la Universidad Iberoamericana de Puebla, suspenden clases presenciales a partir del 17 de marzo, mientras que otras como la Universidad del Valle de México Campus Puebla y la Universidad de las Américas Puebla lo harán en días posteriores. Con imágenes de Albertico Hernández para CET Puebla Noticias, Iris Becerril.